Tres exploraciones urbanas que terminaron mal. Capítulo 5 Hoy en el quinto capítulo de esta serie de grabaciones aterradoras, visitaremos lugares oscuros y llenos de peligros. Vamos a adentrarnos en zonas donde a lo desconocido se añaden los peligros de la noche. Zonas retiradas de la ciudad que los criminales escogen para cometer actos ilegales. En muchas ocasiones, estos exploradores se adentran en estos escenarios sin saber que, en aquel lugar horas antes, se ha podido cometer un crimen. Hoy te traigo tres exploraciones urbanas que terminaron mal. Número 1. Un cuerpo sin vida. La primera grabación pertenece al canal de exploración de medianoche CLN. En una de sus transmisiones en directo, fue a explorar un camino retirado de la ciudad. Empezó a escuchar ruidos entre los arbustos, pero la escena se convirtió en su peor pesadilla. Atentos. Escucho pasos arriba. Escucho pasos arriba. A la madre. Oye. 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 ¿Escucharon? Se escucha como alegatas. Gracias. Escucho pasos. Estoy segurísimo que escucho pasos allá arriba, familia. Neta. Voy. Voy. A la madre. Voy. ¿Qué es eso? Venga, tu madre. Algo cayó del palo. Algo cayó del palo, amiga. Al menos que haya sido un pajarito. Oye, ¿escucharon? Me asustó el pajarito, yo creo, familia. Es todo, familia. Llegamos a las 100 personitas. Muchas gracias, de verdad, a todos los que están aquí. Compartiendo, dejando su like. Muchas gracias, de verdad, familia. Oye. Oye. Escuchad. Familia. Familia. Familia, hay algo tirado ahí. Hay algo tirado ahí, familia. Familia. No mal que familia. Familia. Es un vato, familia. 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 Compartiendo. 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 Es una persona, familia. Es una persona. A la madre, familia. A la madre, familia. No aguanto. Me voy a apagar, me voy a apagar. A la madre, familia. No aguanto. No aguanto. No aguanto. No aguanto. No aguanto. No aguanto. Un cuerpo yacía en el suelo. Tras descubrirlo empezó a correr para abandonar la escena lo antes posible. Con un poco de suerte y valentía logró salir de allí ileso. La siguiente grabación pertenece al canal Armandito Urbex. En esta retransmisión en directo, Armando estaba explorando una casa abandonada. Todo iba según lo planeado cuando de repente empezó a escuchar ruidos, como si alguien se quejara de algo. Minutos después, encontró el origen de los ruidos. Un saludo. Uy. Buenas. Uy. Uy. ¿Escucharon? Un poquito. Uy. Buenas noches Uy, alguien se queja Alguien se queja Buenas noches Uy, alguien se queja Uy, es acá Es allá, familia, es en serio O aquí Buenas Uy ¿Quién eres? Uy, ay Dios mío Alguien se queja Compá Buenas Uy, alguien se queja ¿Te puede llorar en algo? Uy A ver Familia ¿Dónde está alguien ahí, familia? Compá Viejo Viejón Viejón Mira Está alguien amarrado, familia Está alguien amarrado ahí Está alguien amarrado ¿Qué hago? Está alguien amarrado Compá Uy, ayuda Lo es amarro Lo es amarro Lo es amarro Lo es amarro Uu 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 Compa Uu 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 Compa Uu Todo bien, viejo Es que la neta No sé qué pedo yo, viejo La mera verdad, viejo Viejón Viejo ¿Estás solo? Viejón ¿Estás solo? No Está alguien ahí a la orilla Está alguien a la orilla Familia también Está hacer Uu 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 U U U U U Se está quedando Se está quedando Familia Familia, voy a cortar Irá, está un carro allá parado Está un carro parado Está un carro parado Familia, voy a cortar Voy a salir por arriba Familia Familia, voy a salir Voy a salir, familia No puedo llamar a la policía Yo, familia Yo no puedo hacer eso, familia Me cae bronca No saben en qué pedo me meto Ya me voy, familia Voy a cortar Ahorita me comunico, familia A la madre Voy El hombre estaba atado de pies y manos Con la boca tapada para que no pudiera gritar Inmediatamente abandonaron el lugar Para evitar sufrir un ataque de los posibles criminales de la zona Número 3 Piscina de cocodrilos Nuestra última grabación pertenece al canal Chris Rider Exploration En una de sus retransmisiones en vivo Presenciaron la ejecución de una persona en una piscina infestada de cocodrilos Arrojaron a la víctima allí para darle una muerte fatal Observa atentamente La escena fue grabada de noche y puede ser difícil de presenciar ¿Quién gato madre, güey? ¡Fotua madre! ¡Quién gato madre! ¡No tengo la cabeza! ¡Ya se va, ya se va! ¡Ya se va, ya se va! ¡No salgas, místia! ¡No salgas, místia! ¡No salgas todavía! ¡No salgas! ¡No salgas! ¡No salgas todavía! ¡Aguanta! Ahí se van, ahí se van, ahí se van, ahí se van Pueden regresar, pueden regresar, espérate tantito Escucha, escucha que ya están alejando ¿Eh? ¿Qué estoy diciendo? ¿Pueden regresar? Sí, se ve otra luz, ya lo vi, ya lo vi Hay otra luz ¿Qué? ¿Qué? Aguanta, 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 aguanta Vamos despacio No mames, güey, escuchaste esa madre Otro menos Otro menos, dijeron, güey Otro menos, dijeron, un barato ¿Qué? Sí, ya sé Si, ya sé Cucho, qué vas a hacer, Mitch ¿Qué? 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 Saca tu moto empujadas a prenderlas vamos a ver que algo ha ventado si ve si la prendes y te vas a chingar su madre aguanta Mitch pon tu casco igual yo digo que yo digo que guardes tus cosas yo digo que guardes tus cosas Mitch para tu beso Mitch espérame tantito vamos a salir vamos a salir vamos a salir Sí, bueno, bueno. Lo que te voy a ir a prender tu lujo. Con el flash de tu teléfono. No mames, neta. No te mames. No te mames. Aguanta Mich, aguanta. Oh, rayos. Ya lo vi, güey. No mames, güey. No mames. No mames. No mames. Chin, que sumada. No, tanto, güey. No mames. No mames, güey. Otras tácticas. Sí. No te mames, güey. Amén. Vámonos güey ¿Saben qué? Vámonos güey Vámonos güey, vámonos Vámonos Se escucha la moto güey ¿Cómo que regresa la moto güey? Es que no lo puedo enfocar amigos, no puedo, no puedo hacer eso No puedo enfocarlo No lo puedo grabar Puedo tomar foto Quizá, pero no se lo puedo enfocar Jesús Alba, mierda Chingo de sangre Ya lo vi Vámonos No puedo tomar foto Vámonos Vámonos Agarra mi teléfono Sí, súbete, súbete Sí, 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 sí Como puedas, como puedas Toma Apúrate, güey Sí, es que se escucha No sé si somos necos ¿Por qué no se apura? ¿Por qué no se apura mi papá? ¿Por qué no se apura mi papá? ¿Por qué no se apura mi papá? Sí, 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 sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué opinas? ¿Cuál crees que es la peor forma de dejar este mundo? Te leo en los comentarios.